El camino de River empezaba entonces en el Monumental frente al Tigre de Ricardo Caruso Lombardi con Ortega dentro de la cancha, con Capa en el banco de suplentes y esta jugada sobre el final del Jujeño para el cabezazo de Rogelio Gabriel Funes Mori, el mendocino que empezaba a marcar en la primera millonaria el 1 a 0 definitivo sobre el equipo de victoria en lo que era para River un partido especial ya por esta cuestión del promedio del descenso el desborde de Ortega discutido por la parcialidad visitante pero en definitiva terminó siendo el 1 a 0 con el tanto de Funes Mori que iba a aparecer nuevamente en el Duco una semana después este desborde del mendocino, el centro atrás y la llegada de Facundo a Franchino el entrerriano de pierna zurda poniendo el 1 a 0 sobre el equipo de Parque de los Patricios dos juveniles, dos de la cantera que se juntaban para el primer triunfo del equipo de Ángel Capa fuera del Monumental, terminó siendo ese el resultado definitivo y decía Almeida lo importante fueron los tres puntos y la mentalidad que tiene este equipo que sabemos que todos los partidos son finales y lo estamos jugando de esa manera el momento de recibir al primer grande en casa, Independiente visitaba a River y aparecía desde temprano anotando en el arco nuevamente Rogelio Gabriel Funes Mori el mendocino oportunista, bien ubicado dentro del área para el 1 a 0 frente al equipo que por ese entonces dirigía Daniel Garnero habilitado en este primer tanto aparecía el delantero millonario rápidamente iba a venir el empate del conjunto visitante con este zurdazo al segundo palo del cookie Andrés Silvera ponía el 1 a 1 en lo que parecía una tarde complicada para River que después terminó resolviendo el conjunto de Ángel Capa aunque sufriendo sobre el final empezó a estirar ventajas en la primera mitad nomás después de este empate que ponía el delantero del conjunto de Avellaneda pero nuevamente surgía con este pase la llegada de Funes Mori ahora con pierna derecha, tirándose, definiendo al palo derecho del arquero de Independiente en un pase que se ve lo dejaba en posición adelantada a Funes Mori no se habían percatado de eso los árbitros de esa tarde y le permitían a River ponerse 2 a 1 pero en la primera mitad también iba a llegar el tercero y en este caso Paulo Ferrari entrando por vértice derecho del área definiendo como delantero al segundo palo de un Gavarini que no pudo retener y la pelota terminó entrando pidiendo permiso ante la mirada de Daniel Garnero que empezaba a vislumbrar lo que iba a ser un corto periodo del técnico de Independiente al frente de la entidad que después se consagrara campeón de la Copa Sudamericana claro que venía el descuento con este cabezazo de Mancuello el rebote en el palo Carrillo que termina metiendo la pelota dentro de su propio arco para el 3 a 2 y el testimonio de Ferrer sabemos que la gente viene de dos años de malos resultados ante un arranque bueno obviamente que se está ilusionando nosotros también ilusionamos pero bueno van tres fechas tenemos que estar tranquilos tenemos hoy cinco jugadores creo que promedio de 19 años entonces hay que estar tranquilos esto recién empieza y después del empate en la paternal 0 a 0 llegaba Vélez también de visitante primera prueba de fuego del equipo de capa fuera del Monumental y fue derrota nomás el centro habilitado Juan Manuel Martínez para ponerla al segundo palo de Juan Pablo Carrizo cuando iban 32 de la primera mitad el 1 a 0 para el conjunto de Gareca que se ponía al frente en Liniers y en un partido muy especial para Ángel Capa también que él lo vivió metido dentro del banco durante los 90 minutos River llegaba a la igualdad muy gritado fue este gol de Diego Buonanotte el zurdo de Teodelina que de pierna derecha hacía delirar a Ángel Capa colgarse a la tribuna la amarilla poco importaba por aquel entonces era la igualdad sobre el cierre del primer tiempo 1 a 1 claro que la situación se iba a revertir en la complementaria siempre dominador terminó ganando Vélez con este penal de Santiago Silva para el 2 a 1 del conjunto de Liniers y la primera derrota del equipo de Ángel Capa después de este penal que sentenciara el resultado final una semana tardó River en ponerse de pie con este cabezazo de Punes Mori de local el centro de Ortega la sonrisa del juqueño y el 1 a 0 de River sobre Arsenal de Sarandí yo creo que así en términos generales me da la impresión de que fue ante las dificultades que presentaba el rival me parece que fue el mejor partido de River en cuanto a la posición de la pelota y la creación de situaciones de gol viaje a Rosario y derrota de River frente a Newells el centro de la izquierda el cabezazo del Memo Borguelo para lo que iba a ser el resultado definitivo en el Parque Independencia 1 a 0 caída del millonario y las reflexiones de Don Ángel Capa el rival hizo mérito por lo menos para matar el partido para perder a veces se necesita que el rival te falle 5 goles abajo del arco para ganar y bueno Newells hizo un gran esfuerzo y tuvo una recompensa a una dos situaciones de gol partido que empezó a marcar el declive de Capa frente a Quilmes más allá de este debut en la red de Mariano Pavone con la camiseta millonaria el tanque ponía el 1 a 0 en el inicio del segundo tiempo parecía una tarde noche soñada nuevamente para River de local pero Miguel Caneo le puso la nota negativa al millonario con este cabezazo sobre el epílogo del partido con fallas en la defensiva con la bronca de Ángel el 1 a 1 frente a quien era el último del campeonato Capa de Cid si Pompey que hoy tuvo un arbitraje horroroso y que por el bien del fútbol no tendría que arbitrar nunca más hasta que no esté bien físicamente y hasta que no interprete el reglamento no corta una jugada clave era una ocasión de gol de Díaz del primer Díaz en un contragolpe que corta la jugada para beneficiar al infractor algo increíble insólito porque después penal o no penal por ahí lo vio o no lo vio pero esto es una cuestión reglamentaria que no lo supo que no lo sabe el Florencio Sola era el escenario para recibir a River nuevamente no empezaba bien la noche frente a Banfield mala salida de Carrizo el remate volvió a tapar el arquero pero el desborde de Chirola Romero terminó asistiendo a Tito Ramírez de cabeza en el amanecer del partido para el 1 a 0 del taladro sobre el conjunto que dirigía Ángel Capa el error de Carrizo y después una falla del asistente que no marcó la posición adelantada del atacante que terminó en definitiva y ahí se ve convirtiendo lo que fue la apertura del marcador River igualmente en el segundo tiempo iba a lograr el empate más allá de la preocupación que tenía Ángel logró la igualdad a través de Ariel Ortega de penal abajo a la derecha de Enrique Bolonia 18 de la complementaria 1 a 1 y no se veía con tan mala cara empatarle al taladro que rápidamente se puso en ventaja otro error defensivo el cabezazo de Víctor López de cara a la platea el 2 a 1 para Banfield parecía historia sentenciada pero otra vez y pese a la sonrisa de Fasioni River iba a lograr la igualdad más allá de un partido que lo tuvo con errores defensivos y aquí apareció uno de los debutantes en el arco rival en este caso convirtiendo su primer gol el centro de Pavone el cabezazo de Adalberto Román para el 2 a 2 definitivo cuando el partido se moría igualdad del conjunto de Ángel Capa que ya echado festejaba de esta manera en el vestuario visitante se convirtió en uno de los hombres importantes de la defensa de River el paraguayo que terminó convirtiendo el tanto de la igualdad aquí aparecía Pavone nuevamente en Mendoza en un partido controversial para River polémico y que empezó ganando sobre el final del primer tiempo con esta viveza del delantero que se golpeó con los defensores que se esforzó por demás y permitió que Sigali en contra convirtiera el 1 a 0 para el equipo de Capa que después quedaba mal parado algo que le sucedió en más de una ocasión y pese a estar en Mendoza apareció David Ramírez que con este zurdazo amortiguado por las piernas de Carrizo le terminaba dando la igualdad a Godoy Cruz cuando comenzaba la etapa final ocho minutos iba no más del segundo tiempo y el River pese a estar arriba en el marcador no sabía retroceder bien un problema que lo aquejó al conjunto de Capa durante prácticamente todo el ciclo de Don Ángel en esta apertura apareció nuevamente Mariano Pavone hombre que ya era a esta altura del campeonato fundamental para River dentro del once y cuando parecía que estaba adelantado de hecho miraba en línea Pavone terminó convirtiendo en dos a uno a los dieciocho de la complementaria el pase de Ortega el cabezazo del defensor de Godoy Cruz de Mendoza que lo deja habilitado lógicamente al futbolista de tres argentos que con pierna derecha de volea pone el dos a dos pero una jugada magistral de David Ramírez este estiletazo para la definición de César Carranza de zurda media vuelta abajo al palo izquierdo de Carrizo el festejo del petizo y el dos a dos que daba la sensación que dejaba todavía algo más en el partido y claro que iba a aparecer algo más tal vez la jugada más polémica del campeonato para River el pase de Ortega Funes Morice Basolo definición del mendocino tres dos no el enojo era por esta mano que terminó viendo Beligoy y que nunca existió bueno último momento de esa jugada que bueno Beligoy de mano que el línima para mí lo había cobrado el gol y bueno mala suerte ya débil en el banco Capa era técnico de River frente a Racing otro clásico de local y en el volmo de males aparecía Giovanni Moreno engancha para su zurda Arano pasa de largo y el remate al segundo palo de Juan Pablo Carrizo avizoraba una tarde complicada para Ángel Capa y sus futbolistas uno a cero se ponía arriba Racing sobre el final del primer tiempo pero enseguidita cuando Capa se preocupaba y Fatiga Ruso se acomodaba y la situación parecía imposible de dar vuelta rápidamente apareció Diego Buenanote ingresando en la complementaria reemplazando a Ortega recibiendo dentro del área derechazo tapa el defensor de Racing pero con la pierna más hábil con la zurda el volante el uno a uno que iba a ser el resultado final de este clásico que dejaba sumamente debilitado a Ángel Capa que debía ir nada más y nada menos que a Islas Malvinas a la cancha de Old Boys con Fabián y dentro de la cancha y con Juan Pablo Rodríguez un tapado entrando por el sector izquierdo zapatazo abajo al primer palo de Juan Pablo Carrizo y el uno a cero que ya marcaba el final del ciclo del vallense en el banco millonario daba la sensación de que la decisión la iba a tomar Pasarela la terminó tomando asumió el negro López y este cabezazo de Maidana frente a Boca le dio el oxígeno al actual técnico millonario para debutar de la mejor manera frente a su clásico rival la ley del ex poco sirvió para no festejar para Jonathan Maidana que se elevó en el primer palo cabezazo de pique al suelo y el uno a cero de River sobre Boca esta era una final la jugaron como tal la jugaron con con el fútbol sagrado que hay que tener para jugar esta final o estos partidos somos soldados de Pasarela depende lo que diga él seguiremos por ahora estoy pensando nada más en disfrutar de este triunfo cero a cero fue en el nuevo gasómetro y de local el negro López conseguía otro triunfo el cabezazo de Adalberto Román el guaraní que le daba el uno a cero a River sobre el conjunto vallense hemos cerrado todo muy bien al uno y he tenido quizás la última pelota determinante en la cual a River le dio ya el cierre del partido porque veníamos ya de sufrir un empate sobre el final y le genera un poco de temor River volvió a sonreír de visitante después de la segunda fecha viajó al brigadier López y cuando parecía una noche adversa con el cabezazo de Moreno y Fabianés todo se dio vuelta después más allá de esta apertura del marcador del sabalero que necesitaba los puntos de local volvió a ponerse de pie este equipo millonario golpeado pero sin embargo con fuerzas como para erigir tamaña jugada de lo mejor del campeonato doble pared Acevedo el toque de pavón el amela tac y de derecha adentro para el primer tanto del zurdo de Carapachay y la igualdad en el cementerio de los elefantes en el inicio de la etapa complementaria había más para River más allá de haber convertido este que para muchos fue de los tres mejores goles del torneo y cuando parecía que el partido se moría este saque de Carrizo la defensa de Colón que duda aparece Lanzini y nuevamente Mariano Pavone en este caso para darle el triunfo por primera vez convirtiendo un gol y otorgándole los tres puntos al equipo millonario que se abrazaba de esta manera con el flaco Pitarch con el cuerpo técnico 2 a 1 se solidificaba el negro JJ que decía esto después del triunfo ante el Chabalero estoy feliz por este triunfo porque jugamos ante un gran rival que acá en Santa Fe siempre fue difícil y que tiene grandes jugadores que fue muy ajustado y logramos un triunfo importante muy contento por conseguir tu primer gol si, si la verdad una alegría muy grande por hacerme el primer gol en primera y más que pudimos ganar sobre la hora y sobre todo como fue el gol un golazo no, por suerte lo importante era que entre y entró gracias a Dios se me dio y se lo quiero dedicar a toda mi familia para seguir creciendo teníamos que tratar de llevarnos tres puntos acá como decía una gancha difícil donde Colón se hace fuerte por ahí venía de una derrota de 3 a 0 pero el local es complicado y necesitamos una alegría de visitante porque el local estábamos jugando bien y bueno y se nos dio jugaban bien hasta que apareció Estudiantes el puntero que visitaba el Monumental en un partido muy dialogado en la previa y después dentro del campo de juego hubo un solo protagonista el equipo de Alejandro Sabela con este tanto de Leandro de Sábato le mostraba los dientes al millonario en su propia casa poniéndose 1 a 0 arriba Braña impecable para la apertura por derecha el centro al medio y a falta de delanteros buenos son los volantes defensivos Matías Sánchez el 2 a 0 en una tarde que ya tenía a River como perdedor iba a ser difícil darlo vuelta y en concreto el equipo del Negro López apareció desdibujado frente a quien iba a ser luego el campeón del torneo centro largo el cabezazo al medio mala salida de Carrizo otro defensor o volante abierto si se quiere Marco Rojo ponía el 3 a 0 ya era goleada en el amanecer del segundo tiempo y con River jugando con 10 hombres por la expulsión de Jonathan Maidán el centro largo un nuevo error en este caso de Carrizo no nos tiene muy acostumbrado a eso el arquero de River y el 3 a 0 había más del equipo Pincha el cabezazo de otro que se encarga de recuperar pero también anotó en el campeonato Gabriel Mercado el ex hombre de Racing se elevó solo en el área para poner el 4 a 0 tranquilo que todavía falta una fecha decía Alejandro Sabela estudiantes se llevó el 4 a 0 histórico del Monumental había que cerrar bien el torneo y vaya si lo hizo River en el estadio de Lanús esta corrida del Tucumano Pereira el desborde centro atrás se duerme la defensa y Eric Lamela de zurda de volea al palo derecho de Caranta ponía el 1 a 0 del equipo del negro JJ que con este tanto sentía que se aferraba más al banco de suplentes de River para la próxima temporada más allá de esta deliciosa definición de Romero de penal que ponía el 1 a 1 y que se iba nomás el primer tiempo con la igualdad del equipo Granate pero nuevamente el frentazo del paraguaso de Alberto Román ponía en ventaja River una sana costumbre del defensor que vino de libertad de picar al primer palo de meter el frentazo y de darle la ventaja a River y después Mariano Pavone se encargó del resto primero de penal que a él también le convirtieron y que ejecutó de manera inmejorable y luego con una viveza del delantero ex estudiante de La Plata y un yerro de la defensa protagonizado principalmente por Calanta le dio el 4 a 1 a River para las 31 unidades para salir del promedio para ratificar a este hombre como nuevo entrenador de la próxima temporada